Sí, es ocupación temporal y expropiación de la empresa consolidada de ferries con ferries, ya basta. Eso es un desastre, un desastre, un desastre, los ferries con ferries. Vamos a nacionalizar eso, vamos a poner operativo todos esos buques, la seguridad de nuestro pueblo, de nuestra gente que viaja para Margarita, el turismo, es muy importante. También estuve hoy preocupado porque un avión de una línea aérea nuestra, privada, venezolana, bueno, tuvo un accidente allá aterrizando, otro también se regresó, llamé a Elías, ordené una investigación a fondo, afortunadamente sin nada que lamentar, solo el susto de los pasajeros. Pero hay que apretar las tuercas a todas las empresas públicas y privadas para que cumplan el mantenimiento de los aviones. No voy a decir yo que estos accidentes de hoy, o incidentes, fueron por falta de mantenimiento, pero hay que investigar a fondo. Me dicen que hay muchos retardos en la salida de los vuelos, incluyendo las líneas del Estado. Entonces, todo eso hay que apretar las tuercas, pues. Hay que hacer que se cumplan las leyes, los reglamentos y los compromisos con la sociedad. El tema de la seguridad, estuve hablando con Iris, todo el proyecto de penitenciario, y toda la visión integral de cómo disminuir ese tema en las calles. Hoy aprobé unos recursos para el Estado Sucre. Unas deudas, allá tenía un problema con unos policías, por unas deudas, pero no solo los policías. Compromisos laborales, le aprobé 150 millones de bolívares a la gobernación, llamé al gobernador, hablé con él, bueno, para que solucionen esos problemas. Uno ayuda hasta donde pueda, claro. Siempre yo le pido a los gobernadores y alcaldes que revisen bien sus gastos. La austeridad es muy importante, luchar contra el despilfarro, las nóminas a veces, en este caso, no me consta, pero a veces hay nóminas infladas. Mira lo que estamos consiguiendo en San Cristóbal, en el hospital intervenido. Gente que cobra, pero un platal y no trabaja en el hospital. Bueno, lo de Conferri, se trata ahora del plan de recuperación. No me atrevo a adelantar plazo, pero sí, Elías está al frente de eso. Y yo estoy seguro que en pocas semanas tendremos ya un plan. Aquí tengo el diagnóstico, es que ya lo tenemos. Sabemos dónde están los ferries dañados, arrumados por ahí, qué es lo que tienen. Y además los precios, los precios que le cobran a la gente ahí. Que no tienen nada que ver con los costos verdaderos. Bueno, eso viene pronto y tú vas a ver una nueva línea ahora del Estado. Y vamos a ampliarla, sin duda. En cuanto a Guyana, pues es un tema muy sensible, como todos estos temas con los hermanos países, vecinos países. Nosotros no podemos manejarnos con la irresponsabilidad con que se manejan los lacayos del imperio. Lo que andan es buscando cómo generar conflictos, pues. Cómo generarle conflictos a Venezuela. Nosotros tenemos que, en el marco de la Constitución, defendiendo el interés nacional, mantener la paz. Y siempre buscar y lograrlo los caminos de la paz, el arreglo de cualquier controversia. Nosotros sabemos, bueno, el diferendo que tenemos. Y la zona de reclamación con Guyana. Lo hemos conversado en distintas ocasiones, con los distintos gobiernos que ha habido en esa hermana república desde que yo estoy aquí.